Y con ustedes, el especial del campeón universal, el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Soy Boricua, soy Boricua, soy Boricua, soy Boricua. Yo vine pa' la ciudad, darte nuevo ambiente. Yo vine pa' la ciudad, darte nuevo ambiente. Y encontré que en mi candar, no mucho a la gente. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Cada vez que yo te canto, diga el que no sabe. Cada vez que yo te canto, diga el que no sabe. Y es que yo traigo Sao Polola, también traigo la llave. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Yo soy Boricua, mi amor, el pueblo rico. Para mi vida no existe ganador. Tras y en los campos, en el centro de mi vida. Yo soy Boricua, yo soy Boricua. Soy Boricua, de sangre y corazón. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua, mi amor en Puerto Rico. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Y vengo, 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 vengo, mamá, de monte adentro. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Por torros no dan gripo. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Señor torros no ganador. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Están, soy Boricua, tubre. Te amo, aburrame la gente. Acuna farewell. Mmm mamá. Os boa.